Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Al sorteo 7363 estamos en Superastro Luna. Para hoy miércoles 17 de abril nos acompañan delegadas de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. ¿Qué funciona en la balotera si ustedes ganarán? 42 mil veces lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo ha apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y atentos, porque ese es el ganador. Número 8171, el signo Sagitario. Verifiquemos el resultado. Gana el número 8171, Sagitario 81, 71 y el signo Sagitario. Delegada de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co